La mañana un ratito bueno en esta entrega de rimosa claridad Bailando y tocando en loberica en la mejor de la compañía Estamos todos los que siguen luchando y los que pasaron a mejor vida Unidos por lo que tira Jarana, vamos a estar hasta la Tantar Canta muy sentido ruiseño cuando hay entre naranjos y doradas nubes Se oculta el sol, vacuna en la colondrina, gaviotas, gorriones y colibríes Para decirle adiós Nosotros también despedimos al astro porque la salud es bien pasajero Y lo mismo un día amanece muerto sentenciado Hay benigna salud, riqueza suprema, no nos falte nunca por Dios Canta muy sentido ruiseño cuando hay entre naranjos y doradas nubes Se oculta el sol, vacuna en la colondrina, gaviotas, gorriones y colibríes Para decirle adiós Cantar se esquivamos las desgracias, como podemos disfrutamos de este encuentro y nuestro calor Venga ese baile hermosa furia y carácter meneando la farda al sol Hay elegante cual amapola larga y estirada como la rosa Exuberante gitana que provoca amores y pillas cada mañana Cantamos en tío ruiseño cuando hay entre naranjos y doradas nubes Se oculta el sol, vacuna en la colondrina, gaviotas, gorriones y colibríes Para decirle adiós Alegremente pasamos la velada y sacuntragudos, que frío no estamos pero aprieta la humedad Algunos ya borrachos, zozobra y se le traban las palabras Pero no el cante y el arte que cual torbellino brota Los difuntos se alegran de vernos, nosotros nos alegramos de sentirlo de nuevo Corre ya la bebida y la comía cual torrente No sentimos afortunados y menos pobres Cantamos en tío ruiseño cuando hay entre naranjos y doradas nubes Se oculta el sol, vacuna en la colondrina, gaviotas, gorriones y colibríes Para decirle adiós Que te acompañe nuestra ley de recuerdo viajero Pásala voy que el mundo entero se entere De que los pobres gitanos no somos tan mala gente Aunque de todo lo voy a desmentir Pero como en todas partes Puede que algo pillos y descarados Muy nuestros, pero valientes y educados Cantamos en tío ruiseño cuando hay entre naranjos y doradas nubes Se oculta el sol, vacuna en la colondrina, gaviotas, gorriones y colibríes Para decirle adiós